Bueno, estamos haciendo entrega de 1.666.000 bolivianos para que puedan disponer como el bono de discapacidad donde queremos ahora ayudar a toda nuestra gente que tiene problemas se le está priorizando el tema de las pruebas antígenos nasales en lugares específicos, especial para ellos porque no pueden ellos transportarse tenemos que darle también la vacunación y vamos a darle atención exclusiva también para ellos el otro tema es el de dotarle de material sillas de ruedas, muletas y todo lo que necesitan estamos haciendo posiblemente ya de aquí a unos 30 días un acuerdo con fundaciones para traer ese material y poder también distribuirlo a toda la gente que lo necesita gracias por ver el video gracias por ver el video